Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Ya sabréis que los antiguos egipcios tenían una serie de textos funerarios como por ejemplo el libro de los muertos, el libro del Anduat, los textos de los sarcófagos, los textos de las pirámides y muchísimos más. Y estos textos tenían como finalidad, como objetivo poder ayudar al alma del difunto en el viaje que realizaba en el más allá para poder alcanzar la vida eterna. Existe otro texto funerario que quizás no es tan conocido como los que os he mencionado y se llama el libro de las respiraciones y en este vídeo vamos a hablar sobre este libro y sobre un papiro que la verdad es que arroja un poquito de luz a todos estos temas de los textos funerarios y las creencias que tenían los antiguos egipcios para después de la muerte. Así que si queréis saber todo sobre este nuevo papiro que se ha hallado o mejor dicho que ha salido a la luz quedaros en este vídeo. Un papiro que se ha publicado recientemente por primera vez arroja luz a las creencias de los antiguos egipcios sobre la vida en el más allá. Este papiro es llamado como FMNH31324 y fue adquirido en el año 1894 por un coleccionador que se llamaba Edward en el Museo Fiel de Historia Natural en Chicago. Según un nuevo estudio que se ha llevado a cabo por un experto en papiros y en los temas de la egiptología, este papiro va a servir para realizar un nuevo análisis del primer libro de las respiraciones. Los libros de las respiraciones son unos textos funerarios que se comenzaron a utilizar en la ciudad de Tebas desde la dinastía 26 hasta la época romana. Se identifican dos libros, el libro de las respiraciones que estaría atribuido a la diosa Isis para su hermano Osiris y el segundo libro de las respiraciones que estaría atribuido al dios Thoth. Estos textos eran leídos en los funerales para poder guiar y proteger el alma del difunto en su viaje por el más allá. Este difunto tenía que utilizar las fórmulas que tenían esos textos para poder respirar en el más allá. Este papiro sería una especie de versión abreviada de lo que se conoce como el primer libro de las respiraciones. Es decir, que sería como una especie de composición nueva y que es distinta y además se fusionó con los hechizos que podemos encontrar en el libro de los muertos. Hasta el momento la verdad es que no se sabe quién es el autor de este papiro, no se sabe quién lo escribió a consecuencia de los daños que tiene este papiro, pero no se descarta que en un futuro se pueda averiguar quién es el autor de este papiro. El origen exacto de este papiro tampoco se ha podido identificar, pero sí se sabe que procede de la antigua ciudad de Tebas. En este papiro, en la parte superior, podemos encontrar una deidad con forma de vaca, también un juicio, una serie de dioses protectores y unas figuras que tendrían cabeza de cocodrilo, cabeza de persona, cabeza de chacal y estas tres últimas figuras que os he nombrado, todas llevan un cuchillo en la mano. Como podéis ver, a día de hoy la verdad es que tenemos muchísimos conocimientos sobre el Antiguo Egipto, pero como podemos comprobar con la noticia que os estoy dando en este vídeo, siempre hay alguna cosa que sale a la luz y arroja más posibilidades, o bueno, mejor dicho, arroja poder ampliar más los conocimientos que tenemos en la actualidad sobre el Antiguo Egipto. Así que chicos, yo os dejo este vídeo por aquí, espero que os haya gustado y si es así, darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita y seleccionar la opción de todas para que así os lleguen las notificaciones con todos los vídeos que vaya subiendo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!